Niña, niña bonita, me muero por tu amor Me muero por tu boquita, me muero por tu pasión Quisiera ser el viento para besar tu piel Cubrir todo tu cuerpo y empaparme de tu piel Déjame entrar en tu mente, déjame llegar a ti Me he enamorado perdidamente, te quiero para mí Dime qué debo hacer para ser tu hombre predilecto Cómo gano tu querer, cómo ganarme tu afecto Día y noche, día y noche yo vivo esperando Que me aceptes como soy, con tu cariño yo vivo soñando Y ser parte de tu corazón Y ser parte de tu corazón ¡Esto va para el mundo! Déjame entrar en tu mente, déjame llegar a ti Me he enamorado perdidamente, te quiero para mí Dime, dime qué debo hacer para ser tu hombre predilecto Cómo gano tu querer, cómo ganarme tu afecto Día y noche, día y noche yo vivo esperando Que me aceptes como soy, con tu cariño yo vivo soñando Y ser parte de tu corazón Ser parte de tu corazón Déjame entrar en tu mente, déjame llegar a ti Dime qué debo hacer para ser tu hombre predilecto Te tengo en la mira mami ¡Sí!